Queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y quiero compartir con ustedes los planes de compra que tengo para junio 11 del 2017 o sea este domingo en la farmacia de Rite Aid y Los Especiales en mi primera transacción definitivamente que quiero obtener el Liquid ID que es compra 1 por 5 dólares y le van a dar 500 Plenty Points para atrás y esto tiene un límite de 2, les recomiendo totalmente que vayan y cojan 2 porque si esperan tal vez al otro día para comprar el otro entonces lo que va a suceder es que ya no va a haber nada porque no somos una sola persona que compramos en la farmacia sino somos 2, 3, 4, 5, 6 y así es que se ve en el volante de Rite Aid es Liquid ID, hidratación, suplemento de hidratación 5 dólares ahí como pueden ver le van a dar 500 Plenty Points esa va a ser mi primera transacción también alguien me dijo que si no iba a comprar Angel Soft y yo le dije que no porque ya tenía demasiado recuérdense que yo compré muchísimos en la tienda de Dollar Tree le voy a enseñar, fíjense allá arriba como tengo todos esos papeles y hay en otros lugares aquí en parte de mi casa el Angel Soft no lo voy a comprar pero quería compartir con ustedes que si quieren pueden comprarlo miren está el Angel Soft compra uno y el otro gratis pueden usar dos cupones de un dólar del Smart Source que vino en mayo 21 y así es como se ve el cupón y dice bien claro en un Angel Soft de 6 rollos así que si ustedes van a comprar el Angel Soft es compra uno y el otro gratis y pueden usar ese cupón yo no lo voy a comprar porque ya les enseñé que tengo demasiados bueno yo no tenía planeado comprar más dulces porque ya ustedes saben que dulces demasiado vi este mes por el cumpleaños de mi hijo pero como Rite Aid me dio este Plenty Offer este es una Partner Offer que le dan a ciertas personas en su cuenta ok entonces dice aquí que consiga 200 Plenty Points con la compra de uno de estos Orbi un Orbi White entonces aquí Orbi va a estar a 2.99 si yo uso esa Plenty Offer me van a dar 200 Plenty Points para atrás y solamente voy a pagar 99 centavos pues si lo voy a comprar aunque le voy a enseñar algo mis amigas para que ustedes vean que yo no estoy hablando mentiras miren todos los dulces que yo tengo acá y estos no fueron los que compré para el cumpleaños de mi hijo estos fueron a pasar el tiempo estos yo los compré en la tienda de Family Dollar porque estaban a 75 centavos y teníamos un cupón de 25 centavos entonces yo los compré allá también estos chicles es cuando o goma de mascara es cuando Rite Aid lo tienes a 3x3 como justamente esta semana van a tener ok y ya que les estoy enseñando un poquito de todo lo que tengo quiero también enseñarles mi colección de Wet n Wild es mucho y recuerden que yo he donado muchísimo acá abajo tengo todos mis Q-Tex que pude obtener ese día tengo algunas pastas de dientes de esta semana que compré de Armin Hammer y la razón por la cual estar ahí es porque miren para acá no tengo espacio a donde ponerlas y ustedes saben que yo regalo muchísimo muchísimo pero eso es lo que tengo yo mío ok eso es lo único que tengo aquí en la casa acá tengo todos los Baby Lips que conseguí de la farmacia de Rite Aid en esta semana y por acá atrás tengo todos los Nail Polish de Wet n Wild bueno a menos que yo vaya a hacer una donación yo trato de no comprar tantos ok porque a veces no tenemos espacio o si no fíjense acá como se ven todos estos productos lo que obtuve de los bebés y los Garnier Fritique ya no tengo casi espacio a donde ponerlo bueno quería compartir eso con ustedes aparte del Orbi sé que los Lifesavers los paquetes van a estar a compra dos y te dan uno gratis pero vamos a mirar el flyer para estar segura recuérdense que la mayoría de los productos que yo trato de comprar son productos que me den plenty points para atrás la razón es que si yo compro productos que me dan plenty points para atrás recuérdense que el plenty point es como dinero entonces mientras más plenty points tengo más puedo seguir comprando gratis muchas personas me dicen eso no te salió gratis pero si yo tengo que pagar algo al menos si yo tengo plenty points no lo voy a pagar de mi bolsillo entonces eso me sale gratis porque lo estoy pagando con los plenty points que me gané el Lifesaver van a estar a dos por cuatro ok y le van a dar 100 plenty points para atrás básicamente salen a unos 50 cada uno si usted quiere comprarlos les recomiendo que compre las que son de 2.75 a 5 onzas esos son los que están en especial en el otro video le dije que no se dejen llevar por como se ve el paquete fíjense bien en que dice 2.75 a 5 onzas estoy planeando comprar eso también estoy planeando comprar el mixion el desodorante mixion porque está compra uno y el otro va a estar a mitad de precio y la razón por la cual lo voy a comprar es porque voy a usar un cupón que se imprimió para mí en la farmacia de Rite Aid cuando hice una compra en esta semana ok así se ve el cupón y es de dos dólares ok cuando usted le compre siempre ten pendiente de que si le imprimen cupones ustedes puedan guardar esos cupones porque los especiales vienen y entonces lo que va a pasar es que cuando vengan usted va a poder usarlo esa es la única razón por la cual voy a usar este cupón ok y voy a comprar ese desodorante también los Suave Professionals para niños o adultos de 10.28 onzas van a estar a 2 por 5 pero le van a dar 200 plenty points cuando compra 2 básicamente usted va a pagar 3 dólares y va a ser 1.50 por cada uno eso yo creo que lo voy a comprar esta semana los Garnier Frutique honestamente mis amigas tengo muchísimos pero dije déjame hacer el especial escribírselo para ellas si quieren comprarlo no sé si yo lo compré porque si tengo cupones para hacerlo pero estoy pensando ya tengo demasiado Garnier Frutique los Garnier Frutique de 21 a 25.4 onzas van a estar en especial por 5 dólares y le van a dar 5 dólares para atrás con la compra de 15 la compra de 15 sería compre 3 va a ser 15 dólares va a usar 3 cupones de 2 dólares que lo tenemos de la semana pasada eso es igual a 6 dólares el total le va a ser 9 dólares entonces le van a dar 500 plenty points para atrás en su tarjeta para usarlo el próximo día básicamente usted pagó 4 dólares por 3 Garnier Frutique shampoo o condicionador de las onzas más grandes mire 25.4 onzas el que compramos regularmente es este de 12.5 onzas así que usted se imagina este pero el más grande así que yo creo que va a ser una buena compra que usted solamente pague 4 dólares por 3 de esos ok le sale como a 75, 80 centavos cada uno algo así si quieren comprarlo se los recomiendo yo creo que es una buena compra también yo sé que a ustedes le mandé cupones para la vitamina Centrum de 2 dólares recuerden esos cupones que yo le dije que mi esposo encontró en la farmacia cuando fue a comprarme algo pues esos cupones es el momento para ustedes usarlo un cupón de 2 dólares en un Centrum si tienen otro cupón de Rite Aid pueden combinarlo y mírenlo acá este es el cupón que yo le envié a muchas de ustedes que mi esposo me trajo muchos de ellos yo le mandé a cada uno este cupón lo pueden usar ahí y solamente va a pagar 4.99 por una Centrum ok el OxiClean vuelve otra vez recuérdense que ya antes de la semana pasada estaban a 3.99 usaron un cupón de 3 dólares de Cupons.com y le quedó por 99 centavos si ustedes todavía tienen ese cupón vayan y cómprenlo si no se ha expirado ok colgate los colgates van a estar a 2.99 y ustedes pueden ir a Cupons.com e imprimir este cupón un cupón para una colgate dice colgate total colgate Opti-Y o colgate Enamel este cupón lo pueden usar o pueden comprar también un mouthwash y es para un colgate mouthwash o mouse ring de 200 miligramos es decir que es el más pequeño pueden usar esos cupones de 1 dólar para hacer eso de colgate también todos los Wet & Wild van a estar a 30% off y con la compra le van a dar de 10 dólares le van a dar 300 plenty points 3 dólares para atrás básicamente usted va a pagar 7 dólares pero si usted tiene cupones para los Wild pues usted puede ahorrar mucho el desodorante Secret está compra uno y el otro a mitad de precio si ustedes pueden imprimir dos cupones de estos de coupon.com 75 centavos ustedes se van a ahorrar esos 75 centavos si pueden imprimir dos pues se van a ahorrar en los dos productos ok finalmente el Just for Men a muchas de ustedes yo le envié ese cupón que hasta dice Rite Aid que es decir que definitivamente va a escanear porque Rite Aid tiene el logo ahí que lo puede comprar allá esta semana va a estar a 7.99 menos ese cupón de 2 dólares fíjense bien como se ve que se expira en junio 24 usted solamente va a pagar 5.99 por un Just for Men ok ahora los Pringles Lau esas zapapitas de Pringles van a estar en especial esta semana vamos a verla aquí en el volante a ver justamente ahí van a estar a 3 por 4 fíjense los Pringles Lau compra 4 usa un cupón o 2 cupones si compras 5 pero si va a comprar 3 por 4 dólares usa un cupón de 1 dólar solamente va a pagar 3 pesos y este es el cupón que está en coupons.com para mí es un nuevo producto porque dice Lau ninguno antes decía Lau básicamente yo quiero que nosotros lo compremos si usted quiere lo hace si no no pero yo lo quiero tratar a ver como sabe este cupón de 1 dólar en 2 para Pringles Lau está en coupons.com y bueno mis amigas hasta aquí está mi compra que estoy planeando para hacer en Rite Aid el domingo espero que le haya gustado y que si ustedes tienen esos cupones puedan ahorrar mucho las quiero mucho que pasen un buen día